hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy les quiero mostrar una funcionalidad que ya viene con tu windows 10 o con tu windows 11 y que te va a permitir limpiar tu equipo de archivos innecesarios de archivos temporales de remanentes de actualizaciones de drivers y de demás archivos que van dejando algunas aplicaciones a lo largo de la vida de nuestro sistema operativo esta funcionalidad viene con windows 10 y con windows 11 únicamente cambio un poquito el tema de la interfaz gráfica ahorita lo vamos a ver en windows 11 y considero que es muy importante ya que me preguntan mucho oye qué programa utilizo para limpiar mi equipo para borrar los archivos temporales o qué comando me recomiendas para acceder a dónde están mis archivos temporales y poderlos eliminar manualmente y realmente esto no es necesario en la antigüedad si teníamos muy grabada la idea de que había que conseguir un software para cada cosa había que tener un antivirus había que tener un programa para limpieza de nuestro equipo otro para desfragmentar y es que hace ya varias versiones de sistemas operativos de microsoft que se han puesto las pilas y nos han ofrecido todas esas funcionalidades de manera gratuita de modo que ahorita les quiero enseñar cómo vas a limpiar tu equipo de archivos innecesarios pero sobre todo cómo lo vas a configurar para que éste se haga de manera automática lo primero que vamos a hacer es ir a inicio y aquí en inicio quiero que identifiquemos este icono de configuración si tú no lo tienes visible puedes escribir en la parte de arriba configuración y fíjate te va a salir aquí el icono de configuración del sistema le vamos a dar un clic vamos a esperar a que cargue y aquí nos vamos a ir a la segunda opción esta que dice sistema aquí en sistema vamos a identificar rápidamente el apartado que dice almacenamiento y una vez aquí este módulo de almacenamiento se va a encargar de escanear su equipo para ver qué tipo de archivos tiene quiero que presten especial atención a esta parte el sensor de almacenamiento es una opción que viene por default activada nada más que considero que se puede configurar de una mejor manera se las voy a mostrar me voy a ir aquí y le voy a dar un clic a sensor de almacenamiento y aquí tenemos una preconfiguración que de manera automática windows 11 nos sugiere como la mejor sin embargo la podemos optimizar un poquito en el primer apartado de limpieza de archivos temporales ya la tenemos seleccionada y dice que windows para ejecutarse correctamente de manera automática va a limpiar esos archivos temporales del sistema y de las aplicaciones esto ya está activo pero aunque ya está activo quiero que vean que no se hace de manera periódica luego tenemos otro apartado el de limpieza automática del contenido del usuario aquí también está activado sin embargo quiero que analicemos las opciones de configuración de este apartado de limpieza automática en primera instancia tenemos que el sensor de almacenamiento se va a ejecutar de manera predeterminada cuando haya poco espacio en el disco fíjense mi disco es de 480 gigas y sin embargo el sensor de almacenamiento se va a ejecutar hasta que ya quede poco espacio yo considero que esta opción se puede modificar y es que esperarnos a que casi nos acabemos el espacio para vez de que se ejecute considero que no es lo más óptimo tenemos tres posibilidades de configuración ya sea cada día cada semana o cada mes a mí me gustaría que mi sistema se limpiase cada día pero si tú consideras pues puedes ponerlo por semana o por día considero que por mes pues también ya es un tiempo considerable y sobre todo si tú ocupas tu computadora mucho no tiene caso esperarte al mes para que se limpie yo en este caso voy a optar por configurarlo por cada día quiero que cada día me limpie mi equipo luego la siguiente opción es eliminar los archivos de la papelera de reciclaje aquí mucho cuidado con lo que ustedes decidan hacer si bien es cierto lo que mandamos a la papelera tenemos toda la intención de ya no utilizarlo suele pasar que a veces de pronto digas quiero el archivo que borré y bueno voy a buscarlo porque de ahí lo restauro o bien a veces nos pasa que eliminamos la papelera de reciclaje y nos damos cuenta que ahí se fue algo importante y andamos batallando con otros programas de terceros para tratar de recuperar nuestros archivos entonces aquí mucho cuidado con esta equipa a depender mucho de qué tipo de usuario seas si tú eres una persona que cuando manda algo a la papelera ya no lo piensa recuperar para nada porque está completamente seguro que ese archivo ya es de desecho también puedes cambiar las opciones de limpieza para que se haga pues cada día cada 14 días o bien el que tenemos predeterminado que es cada 30 y esta opción lo que va a hacer es que si tú escoges que cada día se limpie cada día se va a borrar toda tu papelera o cada 14 yo realmente de la papelera no rescato nunca nada así que lo voy a poner también como cada día esta tercera opción si muchísimo cuidado porque dice eliminar los archivos de la carpeta mis descargas ustedes saben que todo lo que nos llega ya sea por whatsapp correo descargas de sitios web descargas del correo enlaces todo lo que bajamos se va por defaulo a la carpeta descargas aquí si viene y creo que es muy acertado la opción predeterminada es nunca y es que nada como dejar las cosas ahí porque por algo lo descargamos y es probable que si lo ocupemos esta opción yo no la tocaría aunque pues les muestro que tiene las mismas opciones de configuración que los puntos anteriores yo lo dejaría en nunca para que lo de mis descargas no me lo toque una vez que ya configuramos esto que cada día me ejecute el sensor de almacenamiento y que cada día me limpie la papelera de reciclaje podemos ejecutar el sensor de almacenamiento de una vez yo le voy a dar aquí que se ejecute dice que va a tardar algunos minutos y con esto ya voy a dejar activo ese sensor de almacenamiento para que diario haga estas dos tareas lo cual me va a mantener mi sistema operativo en mejores condiciones y funcionando de manera óptima aquí vamos a esperar unos segundos porque tenemos una unidad de estado sólido no creo que se tome mucho tiempo sin embargo es la primera vez que lo ejecuto así que probablemente si vaya a tardar un poco de tiempo vemos que ya terminó y que recuperó 4.36 gigas ahora me voy a regresar a almacenamiento y fíjense está haciendo ese escaneo de toda la unidad para ver qué tipo de archivos tengo y donde pudiera haber un área de oportunidad para recuperar un poquito de espacio sin embargo pues mi problema como tal no es de espacio y estoy seguro que el de ustedes tampoco pero nada como tener el sistema operativo lo más optimizado posible aquí yo quiero enseñarles especialmente el apartado de archivos temporales dice que tengo 88.9 gigas de archivos temporales esto sí es una cantidad demasiado grande vamos a ver en qué consisten en su mayoría en la carpeta de descargas windows 11 considera esos archivos de descargas como archivos temporales sin embargo como pudimos ver en la anterior configuración del sensor de almacenamiento nosotros hemos dicho que no se toque esa carpeta nos regresamos aquí nos vamos a archivos temporales y vemos que en efecto esta carpeta no se está tocando por eso tenemos esos 88 gigas y queremos que siga así la papelera de reciclaje dice que tiene 2.39 gigas aquí igual vamos a considerar que esta papelera se limpie de manera periódica así que si la voy a marcar y fíjense tenemos residuos de controladores de dispositivos que nos tenemos otro tipo de archivos temporales de las aplicaciones que llegan aproximadamente a 708 megas también nos encontramos por aquí archivos temporales de internet estos son mayoritariamente archivos de aquellos sitios que visitamos con regularidad y que se van almacenando para que estos hagan una carga un poquito más rápida también los vamos a eliminar del mismo modo nos encontramos archivos del antivirus de microsoft defender que si bien es una cantidad muy pequeña pues también la vamos a eliminar este apartado de las miniaturas aquí es importante que lo consideren yo por ejemplo lo voy a desmarcar porque a mí me ayuda mucho que todos los archivos que voy abriendo imágenes pdf archivos de vídeo y todo lo que voy abriendo me muestre esa miniatura cuando utilizo el explorador de archivos para mí esta función es muy útil o yo este apartado lo voy a desmarcar y si se fijan no pesa realmente nada 25 megas no nos va a hacer falta ese espacio también tenemos estas últimas opciones archivos de optimización de entrega lo dejamos marcado el caché de direct x las páginas web sin conexión pues bueno no tenemos realmente muchos megas aquí así que esto pues ustedes considérenlo yo lo voy a marcar y los informes de errores y diagnóstico de windows pues también ocupan un poquitito casi nada de espacio entonces una vez que ustedes tienen marcado lo que realmente quieren quitar pues ya le pueden dar en quitar archivos aquí dice pues que se van a eliminar de manera permanente le decimos que sí y esperamos un poco esto ya no lo van a tener que hacer ustedes de manera manual como lo hemos hecho ahorita por qué porque ya quedó configurado en el apartado del sensor de almacenamiento ya le hemos dicho a windows que nos realice estos procesos de manera diaria o en su caso las opciones que ustedes hayan determinado puede ser por semana puede ser por día yo en mi caso lo voy a dejar por día de modo que esta es la mejor manera que tiene nuestro sistema operativo para mantenerse optimizado y con un poco de nuestra atención como vieron en este vídeo vamos a tener nuestro sistema operativo siempre optimizado siempre rápido para que nos responda de manera inmediata a todas esas funciones que hace por nosotros día a día ya sean de trabajo o de entretenimiento espero que este vídeo haya sido de utilidad si fue así por favor considera regalarme un like y si te suscribes al canal me estarás apoyando tremendamente también me encantaría leerte así que déjame tu comentario y con mucho gusto te estaré respondiendo por mi parte sería todo espero que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo hasta luego